A Racha Aldeón, muy buenas tardes y bienvenidos al Museo a esta charla titulada Futuro sin envejecimiento ni muerte, conversación entre ciencia y filosofía. Con esta charla ya cerramos la programación organizada en torno a la exposición eriocha ante la muerte, que por cierto les recuerdo que acaba este domingo. A lo largo de estos meses hemos podido asistir a varias sesiones sobre distintos temas en torno a la muerte, charlas sobre suicidio, sobre el duelo, sobre la eutanasia, charlas, mesas redondas desde la perspectiva de las religiones, desde la antropología, pero queríamos acabar hablando de un tema estrechamente vinculado a la muerte como es el envejecimiento y la inmortalidad, el anhelo de inmortalidad que persigue a los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Y aunque nos parece una utopía inalcanzable, lo cierto es que hoy en día no somos inmortales, pero sí que vivimos más y mejor, sobre todo en los países desarrollados, claro. Gracias, entre otros factores, a la medicina, a la ciencia, la investigación científica, que ha conseguido prolongarnos la vida y además la calidad de vida también. A todo ello acentuado por el imparable progreso tecnológico que nos promete mejorar nuestras capacidades e incluso nos abre la puerta a una posible inmortalidad. Pero bueno, para hablar de todo ello, de ciencia, de filosofía, de realidades y de utopías, tenemos el placer de contar con nosotros, con María Blasco, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, jefa del grupo de Telómeros y de Lomerasa, con Antonio Diegues, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga y con Arantxa Echeverría, directora del Departamento de Ciencia…, perdón, de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad del País Vasco. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Y nada, os paso la palabra. Muchas gracias. Ahora hecha de nuevo… El micrófono. Sí. Bueno, pues como ha dicho Marilis, en la mesa redonda de hoy vamos a centrarnos en el tema de la muerte y el envejecimiento desde el punto de vista de la ciencia y de la filosofía. Ya sabéis que el tema de la inmortalidad es un tema que se ha tratado en el conocimiento y en la mitología, en el arte, prácticamente desde los griegos. Pero también desde los griegos sabemos que más importante que alcanzar la inmortalidad es probablemente alcanzar la juventud eterna o luchar contra el envejecimiento. Y hay un mito que se suele contar muchas veces al respecto, que es el mito de Aurora o Eos, una diosa que se enamoró de un troyano mortal, Titón, y para el que pidió a Zeus la inmortalidad. Y Zeus le concedió la inmortalidad, pero se olvidó de pedir la juventud eterna. Y Titón fue menguando y menguando con el paso del tiempo, mientras Aurora seguía siendo la misma durante siglos y siglos y toda la eternidad, hasta que los poetas representan a Titón como un grillo que fue cada vez más pequeño y más escuchimizado y pidiendo a gritos la muerte. Porque probablemente es la juventud o por lo menos la buena vida lo que de verdad nos interesa. Y es la juventud o la buena vida lo que nos interesa desde el punto de vista de la ciencia, por lo menos desde el punto de vista de esta ciencia que trata el envejecimiento, para hablar de cosas que nos importan a todos, una ciencia comprometida con la lucha contra la enfermedad y tal vez con la inmortalidad. De eso también hablaremos. Bueno, pues muchas veces se ha dicho en la historia y en especial en los últimos años la pregunta si la muerte tiene sentido, tiene pues hoy en día una respuesta, porque parece que la ciencia nos está dando alguna respuesta que antes no había para comprender el envejecimiento como una barrera o obstáculo que una vez comprendido podría ayudarnos a superar el dolor y la enfermedad, porque muchas de las enfermedades que conocemos hoy en día parecen ligadas de algún modo, por lo menos en el mundo occidental, al envejecimiento o son causadas por el envejecimiento. Entonces, este sería el punto de partida para el día de hoy, para esta mesa redonda, y miraríamos un poco el enfoque y las esperanzas y las promesas asociadas a la investigación científica y a la reflexión filosófica sobre estos temas, el envejecimiento y la relación con las enfermedades, y también sobre los planteamientos del transhumanismo para superar estos, el envejecimiento y la enfermedad. Bueno, como ha dicho ya Marilis, tenemos aquí, han aceptado la invitación del Museo de San Telmo, María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, una persona que tiene una carrera científica brillante y con muchos reconocimientos y muchos premios, y muchísimos artículos científicos de altísimo impacto, pero que también ha publicado este libro de divulgación científica con otra persona que se llama Mónica Salomone, Morir joven a los 140, que si os quedáis con ganas de saber más, pues igual sería el sitio al que podíais acudir para leer un poco sobre sus trabajos, y sobre las esperanzas y sobre las promesas de su planteamiento. Y también nos acompaña, y será el que tome la palabra a continuación, Antonio Dieguez, como se ha dicho ya, es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga, que ha sido presidente y promotor de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología, en la que ha hecho muchísimo trabajo, y es autor de un gran número de libros y de artículos en Filosofía de la Ciencia y Filosofía de la Biología. También él tiene este libro, que también podéis leer sobre las cosas de las que él va a hablar, si queréis seguir leyendo. Se llama Transhumanismo y la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Bueno, pues sin más, va a empezar María Blasco, y después seguirá Antonio, y después empezaremos un debate, y también abriremos el micrófono a la sala para que podáis hacer comentarios o preguntas. Buenas tardes, muchas gracias por venir, y felicidades también al Museo por la magnífica exposición que he tenido ocasión de ver rápidamente, pero bueno, que me ha impresionado. Yo soy una bióloga molecular, bioquímica, y me dedico a intentar entender el origen de las enfermedades, porque sabemos que realmente la única manera de prevenir o de tratar eficientemente, de curar enfermedades, es conocer su origen. Y esto lo sabemos por las enfermedades infecciosas. Saben que la única manera realmente de acabar con una enfermedad infecciosa es acabar con el germen que las produce, que suele ser un virus, una bacteria, y así hemos erradicado en la Tierra, por ejemplo, la viruela. Fuimos capaces de controlar el sida, que era una enfermedad mortal cuando apareció. Los pacientes no tenían más de dos años de vida, y ahora es una enfermedad crónica. Y aunque pueda haber enfermedades infecciosas nuevas que nos asusten, como por ejemplo el ébola, sabemos cómo acabar con ellas, que es realmente acabar con su origen, con el virus o la bacteria. Lo que ocurre es que hay otro tipo de enfermedades ahora, que no son enfermedades infecciosas, que son enfermedades como la diabetes, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, como por ejemplo también todo tipo de enfermedades degenerativas, del riñón, del pulmón, del hígado, que tenemos que saber cuál es su causa, porque es la única manera realmente de ser capaces de prevenirlas y de curarlas. Y la causa de estas enfermedades, pensamos los científicos, que es una causa común, que no es un virus o una bacteria, sino que ese es el mismo proceso de envejecimiento. Y me refiero al envejecimiento celular, al envejecimiento de nuestras células, que está en el origen de todas estas enfermedades. Y esto lo voy a mostrar en unas pocas diapositivas. Por ejemplo, esto es la incidencia de cáncer en la población británica, pero sería igual en nuestro país, simplemente he puesto esta diapositiva. Y ven que el cáncer es una enfermedad rara cuando somos jóvenes. El cáncer infantil puede ocurrir, pero es muy poco frecuente. Y es a partir de los 40, 50 años, cuanto tanto en hombres como mujeres, el cáncer empieza a ser una enfermedad prevalente. Y conforme cumplimos años, tenemos más posibilidades de tener un cáncer. Es decir, el envejecimiento está en el origen del cáncer. Pero si nos vamos ahora a muerte por fallo cardíaco, ocurre exactamente lo mismo. Es muy raro que haya un infarto en una edad muy temprana, pero a partir de los 40, 50, el riesgo de sufrir un infarto aumenta considerablemente. Es decir, que podríamos decir que los humanos, más o menos hasta los 40, 50 años, estamos protegidos de todas estas enfermedades. Y es a partir de esa edad cuando estas enfermedades empiezan a ocurrir. Eso es un problema muy interesante para una científica como yo, o para muchos científicos, pero también es un problema importante como reto socioeconómico. Porque sabemos que cada vez va a haber más personas mayores en nuestro país, de hecho, en el mundo en general. Pero es que en el año 2050, en España habrá un tercio de la población que tendrá más de 65 años, que es una edad a la cual ya es muy alto el riesgo de todas estas enfermedades. Por lo tanto, eso también nos dice que es urgente ser capaces de entender a nivel biológico, molecular, por qué envejecemos, porque será la única manera realmente de llegar a estas edades en buenas condiciones de salud, previniendo estas enfermedades y tratándolas de manera eficiente. Si no lo hacemos, pues claro, la incidencia de estas enfermedades va a aumentar. Estas son las proyecciones de Alzheimer para los próximos años. Y lo mismo ocurrirá con el cáncer y otras enfermedades. Conforme hay más personas mayores, habrá más casos de cáncer, habrá más casos de todas estas enfermedades. Que, por cierto, contra muchas de estas enfermedades no hay ningún tratamiento. En el caso del cáncer sí que hay tratamientos que están funcionando, pero para el Alzheimer no hay ningún tratamiento todavía, ni para el Parkinson, ni para la fibrosis pulmonar, ni hepática. Es decir, son enfermedades que no conocemos todavía su origen, que tenemos que estudiar. ¿Cómo lo vemos esto los científicos? Y me disculpo porque está en inglés, pero bueno, yo intentaré explicarlo para que se entienda todo. Básicamente pensamos que el envejecimiento, a lo mejor si apunto, el envejecimiento pensamos que es la causa, la causa común a todas estas enfermedades. Bueno, el envejecimiento es la causa común a todas estas enfermedades. Las enfermedades serían simplemente la consecuencia de este proceso de envejecimiento. Esta causa puede ser genética, y por ejemplo, nosotros podemos llegar a vivir hasta 122 años, que es el récord de la persona que ha vivido más, de la humana más longeva, que era una francesa llamada Jean Calment, y un ratón solo vive dos años, y estos son los genes. Pero también sabemos que los hábitos de vida pueden determinar también la velocidad a la cual envejecemos. Las dos cosas, genes y hábitos de vida, inciden sobre unos mecanismos moleculares del envejecimiento. Si conociéramos estos mecanismos, podríamos detectar que personas tienen riesgo de sufrir estas enfermedades de manera temprana, prematura, y ser capaces de detectarlas a tiempo y de curarlas y tratarlas eficientemente, y también seríamos capaces quizá de encontrar tratamientos efectivos contra estas enfermedades. Si conociéramos estas causas, también podríamos, en teoría, ser capaces de alargar el tiempo de vida de juventud, aumentar la juventud, y con ello tendríamos que retrasar no una, sino muchas enfermedades a la vez. Y esto que parece ciencia ficción, pues realmente ya se ha conseguido hacer en sistemas, modelos en el laboratorio. Se ha hecho con gusanos, se ha hecho con moscas y se ha hecho con ratones. Y les voy a comentar ahora. No se ha hecho para alargar la juventud per se, sino para encontrar cuáles son estos mecanismos del envejecimiento que nos van a ayudar a curar enfermedades. ¿De acuerdo? Ese es el razonamiento. Esto es un cambio de paradigma en la medicina, porque hasta ahora se pensaba que las enfermedades no tenían nada que ver una con otra, que el cáncer no tenía que ver con el Alzheimer o con la fibrosis pulmonar, pero ahora sabemos que tienen un origen común. Y este origen común es el envejecimiento. Y por lo tanto, ese es el objetivo de muchos científicos, entender por qué envejecemos, porque tendremos las claves realmente de entender el origen de estas enfermedades. Algunos de ustedes pensarán, bueno, pero seguramente esto de modificar la juventud es completamente imposible, es ciencia ficción. En cambio, si miramos a la naturaleza, la naturaleza nos dice que hay organismos que viven muy poco tiempo, un ratón vive de media, unos dos años, pero hay árboles que pueden llegar a vivir más de 80.000 años, hay algunos organismos que se piensa que son inmortales, que se dividen de manera indefinida, y por lo tanto, podríamos decir que no hay realmente un límite biológico para la vida, entendida la vida como la capacidad de que a partir de una célula se produzcan dos células hijas y se puedan regenerar los organismos. Y por eso hay algunos organismos que viven indefinidamente. La naturaleza también nos dice que la longevidad es muy flexible y que hay organismos animales muy parecidos, por ejemplo, un ratón y un murciélago son mamíferos, son parecidos en tamaño. El ratón vive máximo tres años y un murciélago puede llegar a vivir 40 años. Esto quiere decir que con unos pocos cambios se consigue modular la longevidad de una manera muy importante. Aquí estamos los humanos y los humanos somos mamíferos y no somos los mamíferos más longevos. Las ballenas pueden llegar a vivir, algunos tipos de ballenas, hasta 200 años, mucho más que un humano. Y ya he mencionado antes que hay otros organismos que viven todavía más. Y voy a mencionar uno de ellos porque a mí me impresiona bastante, porque claro, esto no es una mosca o un gusano, es un tiburón, es un pez, pero bueno, es un tiburón, un animal grande, el tiburón de Groenlandia, que se encontró hace poco un individuo de esta especie con 420 años. En el mar no hay hospitales, no hay centros de salud, no hay médicos, y ese tiburón vivía joven, sano, durante 420 años. Más o menos calculo que nació cuando el cano, de aquí cerca, de Getaria, y Bagallanes estaban completando la primera circunvalación del globo, de la Tierra. Con lo cual pueden imaginarse que no es tan loco pensar que un humano pudiera llegar a vivir 420 años, si un tiburón puede llegar a vivir 420 años. Tendríamos que entender por qué envejecemos. Entonces, estos mecanismos del envejecimiento, se los voy a pasar porque no salen bien, pero las tengo aquí bien. No se preocupen, es muy complicado. No les voy a hablar de todo esto, el mensaje que quiero transmitir es que los biólogos moleculares hemos estado estudiando esto del envejecimiento durante más de 20 años y sabemos cuáles son algunas de estas causas moleculares. Y les voy a hablar de una de ellas, que no es la única, pero sí que es una de las causas que pensamos que son principales del envejecimiento, que es la erosión de unas estructuras que protegen nuestro material genético, que es el ADN, que está en los cromosomas, y los cromosomas al final tienen una protección que se llama telómero, que se ha hecho la analogía como si fuera el plástico al final del cordón de un zapato. Si el cordón es el ADN, el cromosoma, justo el plástico que hay al final serían los telómeros, son elementos protectores. Pues la vida está diseñada de tal manera que estos telómeros, cada vez que nuestras células se multiplican para regenerar tejidos, se van acortando. La copia no es perfecta y cada vez los telómeros son más cortos y esto causa otras causas del envejecimiento, que también son importantes para este proceso de envejecimiento. Esto quiere decir que esta es una de las causas moleculares del envejecimiento, el hecho de que estos telómeros se acorten. Sin embargo, la naturaleza también tiene un antídodo contra este acortamiento, que es una enzima que se llama telomerasa. La telomerasa se encontró por primera vez en 1985 por Elizabeth Blackburn, Carl Grader y Jack Shostak. Ese descubrimiento recibió el premio Nobel de Medicina en el 2009 porque esta enzima es esencial para la vida. ¿Qué es lo que hace la telomerasa? Pues es capaz de realargar los telómeros y esto permite que haya generaciones de individuos y no habría generaciones, habría un primer humano, se la cortarían los telómeros y se acabó la especie humana. Entonces, lo que hace la telomerasa es que en el desarrollo embrionario se activa, realarga los telómeros de ese nuevo individuo y con estos telómeros tiene que vivir este individuo el resto de su vida. Una vez que nacemos, la telomerasa se apaga, estoy simplificando mucho porque podemos imaginar que se apaga y a partir de ahí los telómeros empiezan a cortarse. Si midiéramos la longitud de los telómeros de todos los que estamos aquí, pues veríamos que las personas más jóvenes tienen telómeros más largos y las personas más mayores telómeros más cortos. Sabemos además que ese cortamiento telomérico es suficiente para causar el envejecimiento porque hemos generado, por ejemplo, ratones que no tienen telomerasa y los hacemos envejecer antes. El cáncer también es una enfermedad asociada al envejecimiento, pero el cáncer tiene una diferencia fundamental con otras enfermedades del envejecimiento. La mayor parte de las enfermedades del envejecimiento consisten en que las células pierden su capacidad para regenerarse, acumulan daño y dejan de funcionar bien. El cáncer son células que están viejas, que han acumulado daño, pero que descubren la inmortalidad celular y esto lo hacen activando la telomerasa. Esto ya nos dice que la telomerasa es el enzima realmente que es capaz de conferir esta inmortalidad entre comillas, porque las células también se pueden morir aunque sean inmortales y no tienen comida, pero bueno, que son capaces de conferir esta capacidad de división indefinida a nivel celular, a nivel de las células. Sabemos que hay personas que tienen alteraciones en la telomerasa, alteraciones genéticas y van a desarrollar de manera prematura pues enfermedades degenerativas como fibrosis pulmonar, anemia plástica, etcétera. Lo cual también es una demostración de que esta longitud de los telómeros limita la vida porque si los telómeros son más cortos de lo normal va a ocurrir de manera prematura el que se perda la capacidad de regeneración de los tejidos. También sabemos que no todos a la misma edad tenemos la misma longitud telomérica y que aquellas personas que están en percentiles bajos de longitud telomérica para su edad tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedades. Por eso se piensa que la longitud de los telómeros puede ser un potencial biomarcador que ayude a detectar individuos que puedan tener riesgo de desarrollar estas patologías de manera prematura. Una de las cosas que hemos hecho en mi grupo para demostrar que esto es realmente importante para el envejecimiento, el experimento digamos que hay que hacer difícil, no es solo quitar la telomerasa y ver que el ratón vive menos sino lo ideal sería hacer que un ratón viva más o que sea joven durante más tiempo manteniendo los telómeros largos. Eso sí que ya sería una prueba bastante clara de que los telómeros son importantes para la longevidad. Y esto lo hicimos en 2008 y lo que hicimos fue mantener los telómeros de los ratones. Eran ratones transgénicos con telómeras largos durante más tiempo y lo que conseguimos fue hacer que los ratones vivieran como un 40% más. En humanos un 40% más sería como llegar a vivir a los 120 años en buenas condiciones de salud y alguno llegaría a los 140 o 150, etc. Pero aquí lo pueden ver en esta gráfica. A los tres años de edad los ratones normales ya están todos muertos, casi todos, y estos ratones que mantenían sus telómeros hasta el 40% estaba todavía vivo y hacíamos que la mayor parte de los ratones llegaran a su vida máxima, que sería como hacer que los humanos llegáramos a nuestra vida máxima, que de momento son 122 años, que es el récord de la persona más longeva. Aquí pueden ver una imagen de dos ratones, tienen exactamente la misma edad cronológica, dos años, pueden ver el ratón normal que está viejo y se ve a simple vista, encanecimiento del pelo, tiene un aspecto de ratón viejo, y el otro tiene exactamente la misma edad, pero tiene unos telómeros más largos y eso nos ha permitido alargar su tiempo de juventud o retrasar el envejecimiento biológico y por eso estamos convencidos de que este acortamiento de los telómeros realmente es uno de estos mecanismos de por qué envejecemos. En humanos, si hiciéramos lo mismo que hemos hecho en ratones, es imposible saber si sería un 40% o un 400% o un 4%, pero imaginemos que fuera lo mismo, si duplicáramos el tiempo de vida de juventud de los... Esto es importante, esto lo voy a mencionar con un poco más de detalle. Oye, algunas personas piensan que vivir más tiempo, un 40% más, significa necesariamente que vas a estar viejo durante más tiempo, pero esto no es lo que ocurre cuando manipulamos los telómeros de los ratones, sino que hacemos que un ratón viejo tenga el aspecto de un ratón joven. Los ratones viejos son viejos más tarde, entonces estamos alargando la juventud y esto lo mismo se ha visto con gusanos o con moscas. Entonces en humanos pues si duplicáramos el tiempo de vida de salud, pues lo que haríamos sería cortar el tiempo de vida con enfermedad, haríamos que hubiera menos personas enfermas en la población porque haríamos que la mayor parte viviéramos sanos pues hasta el final, hasta el tiempo final. Eso sería lo que sería ideal para que haya menos enfermedades. Estos eran ratones transgénicos. En mi grupo después lo que hicimos fue hacer una estrategia terapéutica que ya se podría utilizar en humanos, no se ha utilizado en humanos porque eso implica hacer ensayos clínicos, etcétera. Lo hemos probado en ratones, pero hicimos una estrategia terapéutica que consistía en volver a poner el gen de la telomerasa en un ratón, en este caso con una estrategia de terapia génica que consiste en meter genes en el organismo para, como no tenemos telomerasa en el organismo adulto, pues la volvemos a poner para ver si esto, estoy hablando de ratones en todo el rato, si esto también tenía los mismos efectos. Esto no implica la modificación genética, esto es una estrategia terapéutica y cogimos ratones de un año de edad que son ratones como un humano de mediana edad, de 40 años, ratones de dos años de edad que sería como un humano de 70 a 80 años, les dimos un solo tratamiento intravenoso con esta telomerasa y esperamos a ver qué pasaba y vimos que los ratones que tenían telomerasa tenían telómeros más largos, tenían menos daño en su ADN y se retrasaban no una, sino todas las patologías a la vez. El único efecto secundario que tienen, muchas veces me dicen bueno, algo malo tiene que pasarle a estos ratones, la única cosa rara que les pasa es que viven más. el de un año de edad llegó a vivir un 24% más y los de dos años de edad hasta un 13% más, lo cual nos decía que cuanto antes se hacía este tratamiento mayor era el impacto después en la longevidad. Por lo tanto, todo esto nos dice que uno de estos mecanismos de por qué envejecemos, no el único, pero uno de los mecanismos, es este acortamiento de los telómeros y que si esto lo manipulamos podemos aumentar el tiempo de juventud. También quiero dejar claro que esto no se hace para que ahora nos tratemos todos los que estamos aquí e intentar vivir más años, sino esto lo hacemos para entender por qué se producen las enfermedades. Con lo cual, el siguiente paso es realmente probar esta estrategia terapéutica y es lo que hemos estado haciendo en modelos animales de enfermedades humanas asociadas al envejecimiento y lo hemos probado en infarto de miocardio y hemos visto que aumentamos la supervivencia al infarto de miocardio en ratones hasta un 20%. Lo hemos probado en estos síndromes teloméricos de estas personas que tienen telómeros mucho más cortos de lo normal. En este caso no son personas, son ratones donde reproducimos estos síndromes. Lo hemos probado en anemia plástica y más recientemente, el año pasado publicamos un trabajo en fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar, ya estoy terminando, fibrosis pulmonar es una enfermedad bastante prevalente. No hay ningún tratamiento que funcione. Si a alguien le diagnostican fibrosis pulmonar, es una enfermedad mortal desafortunadamente, está asociada al envejecimiento, es más frecuente en hombres que en mujeres y se vio que había familias donde había muchos casos de fibrosis pulmonar y se vio que tenían un gen mutado y ese gen es el gen de la telomerasa. Por esto, al tener telómeros más cortos, pues tenían más fibrosis pulmonar, lo cual nos está diciendo que los telómeros cortos están en el origen de esta enfermedad y eso sería lo que ocurre en una persona normal, los telómeros son largos, pero en una persona con fibrosis pulmonar los telómeros son cortos y esto produce esta fibrosis. El pulmón no se puede regenerar cuando hay daño. Nosotros lo que hicimos fue un ratón que tenía, igual que los humanos, fibrosis pulmonar con telómeros cortos, reprodujimos lo que pasaba en humanos y después le tratamos con esta telomerasa, hicimos un pequeño ensayo clínico con ratones, a un grupo lo tratamos, al otro grupo no lo tratamos y vimos que al grupo que tratamos éramos capaces de frenar la progresión de la fibrosis pulmonar. Esto para nosotros fue importante porque es una, basado en el conocimiento del envejecimiento hemos sido capaces de desarrollar una estrategia terapéutica que podría funcionar en el futuro en humanos cuando se hagan los ensayos clínicos, etc. Y esta es la idea de estudiar el envejecimiento en humanos pues si se tratara con esta terapia génica con telomerasa y ocurriera lo mismo que ocurre en ratones pues esto podría ser un posible tratamiento para la fibrosis pulmonar y estamos investigando en ello. Esto continúa. Por lo tanto, espero que les haya convencido que entender molecularmente el envejecimiento es importante para poder curar algún día enfermedades que hoy por hoy no sabemos cómo curar y que uno de estos mecanismos moleculares es este del acortamiento de los telómeros, recuerden el plástico del final del cordón del zapato. Y termino con un mito griego, estamos en un museo y me gustaría terminar con un mito griego que es el mito de las hermanas, cómo los griegos explicaban la duración de la vida y lo explicaban con un mito que era el mito de las parcas que eran tres hermanas hilanderas. Había una hermana que tenía la rueca y generaba el hilo, el hilo de la vida, otra hermana que medía el hilo y según medía el hilo pues ibas a vivir más o menos y la última hermana, esto en la tradición latina son nona, décima y morta, morta sería en latín, morta es la muerte, que sería la que corta el hilo, por eso la muerte se la representa muchas veces con una hoz, porque es la que corta el hilo de la vida. ¿De acuerdo? Este mito le gustaba también mucho a Goya y si van por Madrid por el Museo del Prado pueden ver la interpretación del mito de las parcas que hizo Goya en sus pinturas negras, esto es un cuadro impresionante, es un cuadro muy grande que está en la sala de pinturas negras de Goya y así es como representa las parcas. La parca que es la hilandera, no hay hilo, primero no hay ningún hilo pintado, no hay hilo, la hilandera la representa con un recién nacido que es el momento donde tenemos los telómeros más largos, es el momento de máxima longitud telomérica, la hermana que mide el hilo la representa con una lupa, con un microscopio en el fondo, con los microscopios medimos los telómeros, de hecho en la exposición pueden ver una imagen de microscopio de estos telómeros y la hermana que corta el hilo representa con unas tijeras, aquí es un poco menos original y bueno, me gusta mucho mostrar esto porque bueno, quiere decir que Goya pensaba también en este tema de la longevidad y bueno, se inspiró en este mito para pintar este cuadro. Finalmente, es decir que queremos entender por qué envejecemos no para ser inmortales sino para ser capaces de curar enfermedades que hoy por hoy todavía nos matan y estas son las personas de mi grupo en Madrid y yo trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas como ya se ha dicho antes. Muchas gracias. Pues muchas gracias María. Ahora toma la palabra el profesor Antonio Diegues. Buenas tardes. Bueno, es un placer y un honor estar aquí esta tarde especialmente en compañía de dos prestigiosas colegas, una de las mejores científicas de este país, María Blasco y una de las mejores filósofas de este país, Arantxa Echeverría. De manera que le agradezco mucho a María Luisa Valenciaga y al Museo de San Telmo y a Arantxa el haberme dado esta oportunidad. Yo voy a hablar un poco del aspecto científico de la cuestión pero como María lo hace mucho mejor que yo porque ya científica, yo no, iré más rápido sobre eso y quizás dedico más tiempo a las cuestiones filosóficas. Una parte de lo que voy a decir está recogida en este libro del transhumanismo. El transhumanismo como luego diré pues es un movimiento que está teniendo mucho impacto sobre todo en los medios de comunicación y parte de su fama se debe a que nos promete la inmortalidad y fundamentalmente la promete de dos formas o bien mediante la integración con la máquina el cibor el volcado de la mente en ordenador o bien mediante el biomejoramiento humano mediante la aplicación de la biotecnología a nuestro cuerpo. Yo tengo que decir que aunque lo trato en el libro soy muy escéptico con las propuestas que tienen que ver con el volcado de la mente en una máquina etcétera, etcétera pero en cambio creo que hay cierta base solidar para hablar no de inmortalidad como ha dicho muy bien María al final sino de alargamiento de la vida con qué longitud con qué extensión pues de eso está por ver está por ver María en el título de su libro habla de 140 años yo eso sí lo firmaba luego veremos que extensiones más largas quizás puedan tener problemas bueno la verdad es que por el momento no tenemos una explicación simple y un alimento aceptada de las causas del envejecimiento de por qué envejecemos y puede que ni siquiera podamos tenerlas de alguna vez porque el envejecimiento puede tener no una sino múltiples causas ahora con independencia de las dificultades que haya para determinar cuáles son esas causas lo que parece obvio a estas alturas es que la ciencia está pudiendo señalar alguna de ellas alguna de ellas y las más relevantes probablemente y por lo tanto que esto abre las puertas para un conocimiento riguroso de esas causas y por lo tanto también para la aplicación de la tecnología a la modificación de la acción de esas causas sobre nuestro organismo y por lo tanto para el alargamiento de la vida como ha sido también muy bien María pues esto de envejecer es una cosa bastante elástica en los seres vivos quiero decir que hay longitudes de vida o periodos de vida de muy diversa extensión por ejemplo entre los vegetales el caso de posidonia oceánica o de algunas coníferas como la secuoya pues ya sabemos que superan los miles de años en España por ejemplo se habla de olivos que tienen más de mil años incluso varios miles de años entre los animales no se llega a una longitud semejante pero pero sí que hay casos también muy curiosos el caso de las hidras este animalito de color verde que ven ahí que vive unos dos milímetros y ven agua dulce o el caso de las medusas que hay fotos de algunas medusas hay fotos ahí en la exposición pues en principio no envejecen no envejecen la hidra mientras tenga condiciones de vida normales agua y nutrientes se mantiene en un estado constante digamos de eterna juventud y la medusa esta medusa que se suele citar pues de esta lo que incluso rejuvenece cuando llega a una cierta fase y vuelve a la fase de pólipo es decir que no solo en principio es inmortal o amortal sino que además es capaz de rejuvenecer y luego tenemos casos muy curiosos ¿no? el animal más longevo que se ha documentado es una almeja una almeja de Islandia que cuando se pescó tenía 600 años esta no solo vio pasar a Elcano sino que vio pasar a Colón tenía 100 años cuando Colón pasó por allí el caso de la langosta es también muy curioso porque es uno como el murciélago es uno de esos casos muy extraños porque vive mucho más que el grupo biológico al que pertenecen los crustáceos no suelen vivir mucho una gamba no suele vivir mucho pero la langosta puede llegar a 80 años los desturiones el pezcoy o carpacchina las tortugas el triburón de Groenlandia este ejemplar de 400 años impresionante las ballenas boreales todos estos animales pueden superar los 100 años con facilidad y luego bueno está el caso también de inmortalidad o amortalidad de las células cancerígenas las famosas células ELA por ejemplo que se llaman así porque proceden del tumor de una señora norteamericana Henrietta Lacks pues a esta señora le quitaron antes de fallecer le quitaron algunas células de ese tumor después esta señora murió y ahora mismo esas células siguen viviendo en los laboratorios de todo el mundo hay toneladas de células ELA que siguen viviendo mientras se les proporciona nutrientes por lo tanto son inmortales potencialmente bueno esta idea de la inmortalidad empieza a tener ya defensores notables es el caso por ejemplo del gerontólogo Aubrey de Grey su formación no es como médico se formó como informático pero lleva mucho tiempo trabajando en estos temas y aunque los gerontólogos profesionales digamos que mantienen un cierto escepticismo cada vez le oyen con más atención en todas las cosas porque también tiene una potente financiación económica y eso ayuda a que a uno se le oiga entonces Aubrey de Grey pues es famoso por ejemplo por haber dicho que la primera persona que vivirá mil años ha nacido ya yo me imagino que se refiere a los más jóvenes claro a mí me pillaba ya un poco tarde pero a mis alumnos probablemente les pilla todavía esa posibilidad de vivir mil años ¿por qué dice esto? bueno él dice lo siguiente la esperanza de vida ha venido aumentando a lo largo de todo el siglo XX en torno a dos años y medio por década de dos años a tres años por década imaginemos que sigue así hace un rato en la comida María nos daba un dato impresionante que yo no conocía ahora mismo en España la esperanza de vida al nacer es de más de 100 años la esperanza media de vida en España está ahora mismo en 83 84 años y somos el segundo país después de Japón si la esperanza de vida sigue aumentando al ritmo que ha venido aumentando en el siglo XX eso significa que ahora mismo por cada año que pasa no nos acercamos a nuestra muerte en un año nos acercamos a nuestra muerte solo en nueve meses si la esperanza de vida sigue aumentando ese lapso de tiempo será cada vez mayor por cada año que vivamos la muerte no se acercará en un año sino en ocho meses en siete meses en seis meses hasta que llegue el momento en que por cada año que pase nos alejaremos la muerte se alejará un año de nosotros es decir habremos dejado ya la muerte en el horizonte es lo que dice Obrete Grey es decir si los jóvenes de ahora aguantan hasta vivir 100 años dentro de 100 años la medicina habrá avanzado lo suficiente como para detener el envejecimiento y entonces podrán vivir otros 100 años más pero entonces la medicina habrá avanzado lo suficiente como para regenerar todas las células al estado juvenil con lo cual podrán mantener ese estado juvenil permanentemente Obrete Grey incluso se atreve a dar una fecha el año 2029 lo llama este año el año de la velocidad de escape de la longevidad si llegamos hasta ese año hay que aguantar hasta el 2029 como sea en ese momento a partir de ese año la esperanza de vida aumenta en un año cada año con lo cual llegamos a esa fase de lo cierto es que el envejecimiento y la muerte son difíciles de explicar desde un punto de vista evolutivo si aplicamos una lógica estrictamente darwiniana es decir una lógica según la cual lo que importa es el número de descendientes que uno deja el éxito reproductivo lo mejor sería no morirse lo mejor sería ser inmortal es decir un organismo inmortal deja más hijos que uno que se muere ¿por qué existe entonces la muerte? no hay una respuesta muy clara por el momento la respuesta mayoritaria es que es un subproducto de la selección natural no es el resultado directo de la selección natural sino un subproducto el hecho de que por una cuestión meramente estadística las cohortes de individuos a medida que va pasando el tiempo pues van sufriendo pérdidas por accidentes por enfermedades por depredación y dejan menos hijos al dejar menos hijos dejan menos genes de las siguientes generaciones y por lo tanto la selección natural no puede ejercer una gran presión selectiva sobre los genes que van dejando en esos momentos es decir que la selección natural se aplica con fuerza en los primeros años de la vida de un organismo porque es cuando más éxito reproductivo tiene esa corte pero luego va perdiendo fuerza en años posteriores con lo cual los efectos deleterios que puedan tener los genes en esas fases de la vida la selección natural no los puede eliminar hay otra idea complementaria a esta que es la del antagonismo el pleiotropismo antagonista creo que es es decir la idea de que los genes los genes normalmente tienen afectan causalmente a diversos rasgos fenotípicos no a uno solo sino a varios puede ocurrir que haya genes que tengan un efecto beneficioso en los primeros años de la vida por ejemplo proporcionando mayor agilidad o mayor fortaleza física y por lo tanto contribuyen al éxito reproductivo pero luego cuando pase el tiempo esos mismos genes pueden tener efectos perjudiciales como por ejemplo producir artrosis entonces la presión de la selección natural es muy fuerte para mantener estos genes porque ayudan en los momentos en los que más se necesitan que es en los primeros años de la vida bien esta es la explicación más aceptada pero hay quien también piensa que puede ser explicado por selección de grupo por ejemplo como resultado directo de la selección natural María está presente en las investigaciones punteras en este campo este artículo es un clásico ese artículo lo cita todo el mundo todo el que trabaja en envejecimiento es un artículo que publicaron Carlos López-Dotín María Blasco y Manuel Serrano entre otros en el año 2013 ella ha puesto ahí también un esquema este esquema ellos señalaron nueve causas del envejecimiento nueve causas entre ellas el alargamiento de los telómeros yo creo que todo el mundo se mueve ya en este esquema es decir que aquí dieron con las causas principales del envejecimiento no puede haber otras muy diferentes a estas y en esas está trabajando toda la comunidad científica bueno voy a saltar alguna cosa a todo esto ha venido a contribuir además el desarrollo de una técnica de la que ya todo el mundo oye doblar yo creo una técnica de edición genética que es CRISPR-Cas9 en cuyo origen por cierto está un científico español Alicantino Francis Mojica que yo creo que merece ya lo está teniendo el reconocimiento público ya lo está teniendo aunque más tardío de lo que debería haber sido y ojalá pues si se baraja el premio Nobel para los que han trabajado en esta técnica pues él esté también presente esta técnica pues es una técnica de secundación genética que está permitiendo hacer cosas en biotecnología que hasta hace unos años eran impensables eran impensables y a eso hay que añadir además el despegue de una rama de la biotecnología de la biología y la biotecnología que es la biología sintética la biología sintética trata de crear vida artificial en el laboratorio no lo ha conseguido a pesar de que Craig Venter que siempre está metido en estos fregados diga que ya lo consiguió en el 2010 consiguió algo verdaderamente notable pero no exactamente crear vida en el laboratorio pero mientras crean o no crean vida en el laboratorio lo que están haciendo es proporcionar mecanismos ingenieriles para modificar seres vivos fundamentalmente bacterias fundamentalmente bacterias y están consiguiendo por lo tanto rediseñar de una forma muy efectiva organismos vivos y estas técnicas son muy potentes bueno la idea es que todas estas tecnologías que se están desarrollando tarde o temprano se aplicarán de una manera extensa en los seres humanos una vez dije esto en un congreso de biólogos sintéticos y un alemán se enfadó mucho dijo ya están los filósofos metiéndole miedo a la gente si nosotros solo estamos rediseñando bacterias pero estaba ahí también un buen amigo mío jeterático de genética valenciano que es también alguien muy interesado es filósofo también bueno diré el nombre Andrés Moya él es filósofo y está muy interesado en el tema del transhumanismo y dijo no, no Antonio tiene razón Antonio tiene razón el objetivo final de todo esto es el ser humano modificar bacterias es muy útil hacemos biocombustibles podemos producir medicamentos está muy bien pero el objetivo final es aplicarlo al ser humano y esto lo tiene también muy claro uno de los grandes gurúes del transhumanismo que es el catedrático de genética de Harvard George Church George Church habla en un libro que ahora pondré en la portada Regenesis habla de la posibilidad de crear genes completamente nuevos sintetizados en el laboratorio como medio para inmunizar al ser humano de ciertas enfermedades bueno pues esto que Church en este libro que no tiene mucho tiempo tendrá cuatro o cinco años lo planteaba como una posibilidad remota resulta que se está haciendo ya en el 2017 utilizando CRISPR se crearon dos nuevas bases nucleotídicas que no existen en la naturaleza como saben las bases nucleotídicas naturales son adenina guanina citosina y timina crearon dos nuevas que se designaron como X e Y pero es que además la insertaron en el genoma de una bacteria y consiguieron que la bacteria produjera una proteína completamente artificial y la noticia más reciente esta de hace poco tiempo de hace unos meses es que en el 2019 comienzo de este año ya se han conseguido cuatro nuevos nucleótidos artificiales se denominan Hashimoji DNA porque por lo visto Hashimoji significa ocho letras en japonés a los cuales le han dado el nombre de PZBIS no han conseguido todavía que una bacteria funcione con estos cuatro nuevos nucleótidos pero a mí no me cabe duda de que es cuestión de poco tiempo es decir que lo conseguirán y la peculiaridad que tienen además es que estos cuatro nucleótidos son complementarios entre sí al modo en que lo son los nucleótidos naturales bueno en el libro de Chart Regenesis él lo dice muy claro dice estas tecnologías de la biología sintética tienen el poder de mejorar la salud de los seres humanos y de los animales aumentar la duración de nuestra vida incrementar nuestra inteligencia y mejorar nuestra memoria entre otras cosas y esto pues si se pone en funcionamiento abriría la posibilidad de lo que ya en 1974 el filósofo norteamericano Robert Nozzi llamó el supermercado genético este otro trabajo de María Blasco ha sido también puntero y en mi opinión es una investigación verdaderamente modélica en 2016 María Blasco y su equipo publicaron un artículo en el que explicaban cómo habían conseguido obtener ratones con terómenos más largos y por lo tanto más longevos pero sin manipular los genes es decir insertando únicamente en los embriones células madre embrionarias con los telómeros células cultivadas in vitro con los telómeros alargados es decir que consiguieron alargar la vida de estos ratones sin modificar la secuencia de los genes sino únicamente introduciendo células embrionarias y ese mismo año en el 2016 Juan Carlos Dispizúa publicó un artículo en el que explicaba que habían conseguido alargar un 30% la vida de ratones que padecían progeria envejecimiento prematuro de nuevo sin modificar los genes esta vez solo modificando la expresión de cuatro cuatro genes que se conocen como factores yamanaca y por lo tanto mediante un procedimiento epigenético que podría ser reproducido en principio por un medicamento en cuanto a algunos avances recientes pues David Sinclair también de Harvard del departamento de genética de Harvard está trabajando con una sustancia nicotinamida mononucleótido y en 2018 publicó un artículo en el que explicaba que esta sustancia mejoraba el crecimiento de vasos sanguíneos y la circulación en ratones viejos él mantiene una idea peculiar sobre el envejecimiento pero interesante él mantiene que el envejecimiento es ruido epigenético es decir las células van perdiendo la capacidad por problemas por alteraciones químicas la capacidad de leer lo que dicen los genes y luego a mí esto me parece también digno de mención por ahora es el único que yo sepa el único tratamiento de envejecimiento científico que está en análisis clínicos en humanos son las terapias las terapias senolíticas son terapias que lo que hacen es retirar del organismo las células que deberían haber hecho la apoptosis el suicidio celular y por lo tanto habían desaparecido de nuestro cuerpo pero que no lo han hecho con la edad vamos perdiendo esa capacidad y se van acumulando en nuestros organismos células dañadas que lo que hacen es producir inflamación y perjudicar el funcionamiento de otras células aquí tienen dos ratones de la misma edad uno tratado con esa terapia senolítica y el otro no y el otro pues el que no está tratado se ve un ratón viejo pero el otro parece joven parece completamente joven y esto sí está ya ensayándose en humanos bueno todo esto ha generado una gran cantidad de literatura digamos filosófico cultural entre ellos del libro de Harari que aquí se tituló de animales a dioses ahora le han vuelto a poner el título original Sapien y el segundo libro que publicó Homo Deus y el en fin desde el punto de vista científico pues el dato más reciente no es muy tranquilizador es el hecho de que en China el científico He Yang Kui ha hecho que nacieran dos bebés dos niñas que habían sido editadas genéticamente y en principio además para un mejoramiento no para una terapia digamos que por primera vez tenemos dos seres humanos genéticamente mejorados bueno el transhumanismo lo que viene a decir es que todo esto hay que aprovecharlo que tenemos la obligación moral incluso de mejorar al ser humano pero llevando todo esto a sus límites incluso pues a generar una nueva especie una especie pos-humana entre los transhumanistas pues hay de muy diverso pelaje esto serían el sector norteamericano vamos a llamarlo así el sector californiano el de arriba es Max Moore no se llama Moore se llama O'Connor pero Moore es Moore se cambió el nombre y se puso Moore ¿no? el segundo es David Spears es un gran filósofo es muy conocido es un animalista radical él defiende que hay que matar a todos los carnívoros porque le causan un daño tremendo a los herbívoros un enorme sufrimiento lo cual muestra que el animalismo llevado al extremo puede ser perjudicial para muchos animales ¿no? el de en medio es el sector socialdemócrata del movimiento James Hughes este defiende que nada de esto se puede implementar en humanos hasta que no lo pueda pagar la seguridad social al menos hasta que no todo no la gran hasta que la mayoría de la población pueda acceder a ellos y luego abajo está Raymond Kurzweil del sector cibernético el que defiende el volcado de la mente de una máquina y Natasha Vitamore y este es el sector oxoniense los filósofos de Oxford ¿no? Julian Sabulescu que estará dentro de unos días de la semana que viene en Madrid Nick Bostrom del Instituto para el Futuro de la Humanidad y Anders Sandberg que también estará en Madrid el próximo día y ya para terminar yo plantearía algunas preguntas filosóficas nada más supongamos que podemos alargar la vida de forma radical cuando digo de forma radical digo 300 400 años 500 años no digamos ya 1000 no hablemos ya de la inmortalidad bueno una de las preguntas que se ha hecho entonces es bueno ¿cómo evitar el tedio producido por una vida alargada de esa manera? porque las cosas solo se pueden hacer por primera vez una vez luego ya todo es repetición va a tener la misma intensidad una vida en la que ya lo hayamos hecho todos en la que ya no sea nada nuevo Borges en el cuento de los inmortales planteaba más como una pesadilla ¿cómo mantener una identidad personal coherente a lo largo de una vida extendida de forma radical? ¿podremos mantener la misma profesión los mismos hobbies la misma pareja? ¿puede estar uno casado 100 años con la misma pareja? y si no es así si no es así ¿quién soy yo después de tantos cambios? ¿sigo siendo yo? después de 300 años yo me dedico ahora a leer y a hacer cosas de filosofía dentro de 300 años a lo mejor soy jugador de tenis y vivo en Canadá ¿tiene algo que ver ese de 300 años conmigo? ¿qué relaciones familiares se podrían mantener? ¿puedo tener una relación fluida con mi hijo después de 300 años? ¿con mis sataranietos puedo sentir algún tipo de afecto de relación? ¿qué consecuencias tendría todo esto sobre el genoma humano y sobre las generaciones futuras y sobre el medio ambiente? si vamos a modificar el genoma humano esto puede tener consecuencias importantes para el futuro de nuestra especie podemos perder variabilidad genética etcétera etcétera luego la cuestión intelectual podemos permanecer eternamente jóvenes incluso nuestras neuronas podrían permanecer eternamente jóvenes pero nuestros pensamientos no seríamos ya personas experimentadas ¿políticamente qué significa eso? ¿con 300 años volveríamos a un partido radical? ¿querríamos una revolución un cambio social importante? hay quien dice que algunas ramas de la ciencia como las matemáticas o del arte como la poesía solo se pueden en ellas solo se puede ser auténticamente creativo cuando se es joven no lo sé y luego la cuestión social y ya con eso termino ¿se puede evitar un desigual un desigual acceso a esas tecnologías? ¿no corremos del peligro de que mientras lo paga la seguridad social como dice James Hughes esto solo lo pueden hacer los ricos ¿no corremos del peligro de que los magnates de Silicon Valley vivan 200, 300 años y sigan acumulando riqueza o gobernantes como Putin u otros autoritarios y por lo tanto las desigualdades sociales se cristalicen ya de una forma biológica a mí me parece que es un panorama poco halagüeño pero a los filósofos nos pagan por complicar un poco las cosas ¿no? entonces esto es lo que intento hacer muchas gracias aplausos 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 aplausos